Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El ex ministro de defensa Soto Jiménez declaró que el único mérito real del presidente Abinader en términos de política es que ha unido al pueblo por las medidas emitidas del cierre de la frontera, por la construcción del canal sobre el río Masacre. Es que nosotros tenemos tres años con el dilema haitiano. El tema más grave no es el canal, Haití, y el tema no convencional no es una amenaza militar para la República Dominicana. Es un país que no tiene ni ejército. El mismo presidente ha dicho, la discusión que hemos hecho es a las bandas, manifestó Soto Jiménez, al ser entrevistado por el periodista José Peguero, CEO del periódico Ensegún 2. Gracias amigos por secretas noticias. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.